Leonardo Silva Revisorio 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 Civilizaciones desaparecidas. Imperios, un día fuertes, hoy desmoronados, dejándonos enigmas, dejándonos misterios que hoy vamos a intentar resolver. Quiero que me acompañéis en un viaje satelital, un viaje arqueológico, donde en las ruinas de esta civilización vamos a buscar respuestas. Y será fácil porque esta civilización nos ha dejado muchas ruinas, porque a esta civilización le gustaba mucho construir. Sentían un gran placer en aumentar sus pueblos y ciudades sin que ningún obstáculo se pusiera en su camino. Cuenta la leyenda que en un momento dado fueron capaces de construir más casas que Francia y que Alemania juntas. Construían mucho. Pero una de las cosas que más curiosas nos resultan es que mucho de lo que construyeron no sabemos muy bien para qué fin tenía, para qué se utilizaba. Y esto es algo que nos hemos encontrado por todo el territorio. Son estas grandes avenidas de kilómetros que no llevan a ningún sitio. Claro, no sabemos. ¿Por qué? ¿Por qué estaba pasando? ¿Cuál es el fin de algo así? Todas estas calles no hacen falta para llegar al único edificio que está construido. Deben cumplir otro tipo de función. Y la mayor parte de los expertos que hemos consultado consideran que debe estar asociado a algún tipo de mito, algún tipo de creencia que esta civilización tenía. No sabemos si esa hipótesis es cierta, pero sí que es cierto que partiendo de ese punto de vista y si observamos otros ejemplos de estas ruinas, pues podemos encontrar una especie de patrón, unos símbolos extraños, a veces ocultos, casi como si se quisieran esconder. Otras veces la vista no nos deja verlos, pero los podemos buscar si lo intentamos. No sé si lo estáis viendo, son unos círculos que se repiten de alguna manera y que se repiten constantemente, a veces de unas maneras absolutamente que no entendemos. ¿Cuál es que…? ¿Hay algo aquí? Quizás estamos… Tenemos… Hay un sentido oculto en esta… No sé, ¿no? No sé, no sabemos. Claro. Centros, ¿no? De estos lugares… ¿Qué está pasando? ¿Para qué sirven? Bueno, quiero que veáis unas excavaciones que mi equipo y yo hicimos cerca de aquí, en Torrejón. A priori no se ve nada distinto a lo que ya hemos visto, pero mi equipo y yo tuvimos la oportunidad de acceder a uno de estos círculos y lo que vimos allí nos dejó absolutamente fascinados, ¿no? Esto se trata de… Creemos que es algún tipo de portal dimensional, es algún tipo de… No, no, de verdad. Es un intento, yo creo, un mecanismo de comunicación con algún tipo de ser superior, ¿no? Sí, eso es cierto. Quiero decir, quizás en este punto de vista no se vea, pero si lo vemos desde el aire, hay claramente… Hay un intento de comunicación, ¿no? Entonces, ¿con quién nos estamos comunicando? ¿De qué ser estamos hablando? Bueno, nosotros creemos que debe ser un ser muy poderoso, que es un poco responsable del equilibrio para esta civilización, un ser que temían, un ser que había que tener cuidado con ellos y que era gracias a él que la Tierra se seguía moviendo, ¿no? Y que es gracias a él que el sol cada día sale por la mañana otra vez, ¿no? Bueno, esto es un punto de vista sobre estas imágenes que son de mi proyecto que se llama Nación Rotonda. Yo me llamo Miguel Álvarez, no soy arqueólogo, no me gusta lo paranormal, soy ingeniero de caminos, trabajo en urbanismo y temas de movilidad y con mis compañeros Esteban, Guillermo y Rafael hemos puesto en marcha el proyecto Nación Rotonda. Nación Rotonda quiere ser un inventario visual del cambio de uso en el territorio español en los últimos 15 años, durante la burbuja inmobiliaria. Es un proyecto que hemos hecho en nuestro tiempo libre con unas herramientas muy sencillas de usar, gratuitas, al alcance de cualquiera que tenga un ordenador y una conexión a internet. Y en el que hacemos esto que veis, una ficha cada día de un lugar, en este caso de Alhama Signature Golf, en Murcia. Esta es la foto del antes y, bueno, pues os podéis imaginar con un deslizador podemos ver cómo es ahora en 2013, que es la foto, ¿no? Que es un campo de golf. Bien, en este proyecto no hemos participado solo nosotros cuatro, ha habido cientos de personas que nos han enviado un montón de lugares con un cambio de uso bastante grande con el que hemos, en estos dos años y medio, encontrado más de 800 lugares donde el cambio de uso ha sido significativo. ¿Qué es lo que hemos visto nosotros? ¿Cuál es nuestra experiencia? ¿Qué podemos contar de esta Nación Rotonda? Bueno, pues tenemos un país que durante 15 años, vamos, un poco menos, construyó muchísimo y que lo hizo de una manera pensada para el vehículo. Pensada no para que el peatón disfrute de la ciudad, sino muy centrado en un único medio de transporte, con lo cual es lógico que esos círculos, esas glorietas o rotondas, se encuentren por todo el espacio porque son necesarias para las ciudades que hemos creado. Esto donde la urbanización ha sido construida y habitada. Lo contrario son este tipo de ejemplos que encontramos por todo el país. Esto es en Asturias, en el norte. Esto que estáis viendo es en La Mancha, en el centro del país. Esto es en Almería, en el sur. Todos ellos lugares donde el uso que tenía ese territorio, como en este caso es un uso económico que se intenta cambiar por otro tipo de uso. En este caso no somos capaces de llegar a terminar el campo de golf. Hay otros casos en los que sí, en los que terminamos, pero no todo lo que se había planificado. Incluso cuando se termina y se utiliza, pues podéis ver aquí que estos greens, pues no son tan green como deberían ser, quizás porque se encuentra en Murcia, un lugar donde el agua es un recurso escaso. En el agua también hemos hecho otras cosas. En nuestras costas, las infraestructuras de transporte que hemos construido a lo largo y ancho del país. Como en este caso, podéis fijaros que los amarres están vacíos en este puerto de Cantabria. Polígonos industriales, otro intento, traer industria a nuestro país, que muchas veces toda la que se ha conseguido colocar en estos polígonos, pues no llega a llenar la mayor parte de estos lugares. Al final de nuestro recorrido, el panorama llega a aturdir. Hay un momento en que no sabemos si lo que estamos viendo es el después o es que es el antes y el después es aún peor. No sabemos. Este es un punto de vista de la Nación Rotonda. Lo que hemos hecho y lo que no deberíamos volver a hacer. Pero a mí, personalmente, me gusta verla bajo otro punto de vista. Me gusta ver la Nación Rotonda como un catálogo de los sitios donde realmente podemos hacer lo que queramos. Porque el plan original que había ha fracasado totalmente. Con lo cual, pues oye, cualquier opción puede ser mejor. Y cuando empezamos a verlo así, pues decimos, bueno, pues igual hay otros sitios donde hay que acabar de construir lo que se empezó. ¿No? Pues puede ser. Que habrá veces que dices, oye, si es que para lo que queda vamos a terminarlo. Hay otros lugares donde quizás no. En este caso, esto que veis aquí, ese octógono, es un parque infantil. Bueno, yo no me iría allí, la verdad, me parece que es un muy buen sitio. Pero no parece que tenga sentido terminar de hacer las casas que iban ahí planeadas. Pero bueno, podemos cambiar el punto de vista. Podemos pensar en que ese tobogán, ese columpio, los llevemos, los traigamos, los sacamos de este lugar y los llevemos a donde nosotros estamos habitando. Y cuando empezamos a mirar las cosas de esa manera, pues quizás nuestra perspectiva cambia. Yo aquí veo un solar, pero también veo que esa papelera, pues yo creo que no hace falta en este sitio. No creo que se use. Quizás las podamos usar en otro lugar. Y cuando empezamos a mirar así, bueno, lo que nos queda son estos espacios. ¿Qué vemos en estos espacios? Yo veo cosas que son posibles. Podemos llevar este monte, devolverlo a su estado original. O quizás, pues yo veo ahí unas huertas urbanas, un sitio estupendo. O quizás podemos poner un camping para caravanas. O quizás podamos poner un circuito de saltos para bicicletas. Esas ideas no son cosas que a mí se me acaban de ocurrir, son ejemplos reales de pilotos que ahora mismo se están llevando a cabo en España, que quizás no sean tan excelentes como esos miles de viviendas que nos prometieron, pero que están funcionando y están poniendo en uso estos lugares. Porque lo que sí que creo que no tenemos que hacer es dejar estos lugares impermeabilizados, donde no se pueda generar cualquier tipo de actividad. Porque yo creo que siempre vamos a poder encontrar alguna actividad que realizar en un sitio como este. Siempre. Esto es una actividad. ¿Por qué no? Una actividad estupenda. Y sobre todo, si no hacemos esta actividad, el tiempo va a seguir pasando. Es decir, la naturaleza va a seguir llevando su curso y lo que vamos a hacer es convertir estos sitios en esas ruinas de las que hablábamos al principio. Y nada más, hasta aquí. He intentado daros diversos puntos de vista para que miremos estos lugares y de alguna manera entre todos demos unas cuantas vueltas sobre este tema y encontremos una buena salida para la Nación Rotonda. Muchas gracias. 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 Gracias.